El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45 En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo en las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De seguro fue algo parecido. María, a través de valles, luego llegó a la montaña, subió y entró a la casa de Zacarías y de Isabel. Y allí ocurrió entonces una verdadera enseñanza. La primera es, cuando Jesús entra hay gozo. Cuando Jesús entra en el vientre de María, cuando Jesús llevado por María en su vientre entra a la casa de Isabel y Zacarías, hay una fiesta verdadera. Realmente hay un danzón de gozo. Y por eso Isabel prorrumpe y llama a María bendita entre todas las mujeres. Frase que se ha hecho ya, pues, perpetua en el Ave María. Es el canto de la gloria. Es el canto de esa presencia del Señor. Y que en María la pequeña y humilde, escogió en ella la más grande criatura, la madre de Jesús. Pero esta escena nos debe invitar en esta Navidad a algo precioso. Y es que todos nosotros llevamos un tesoro, que es la fe, que es Jesucristo, para compartir con los demás. Sí, llevemos este tesoro. Que lo llevamos en vaso de barro, sí. Pero anunciemos a Jesús. En esta Navidad no tengamos temor en decir, sí, yo creo en Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Él viene a iluminarnos. Yo creo en Jesucristo. Su palabra, su Evangelio, es realmente de una profundidad y belleza que hace santos y que hace alegres. Como Isabel, saltemos también de gozo y recibamos a Jesús, que viene en manos de María, como en tantas imágenes que nosotros tenemos como recuerdo de esa presencia tan hermosa de María. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.